Hola, que Dios les bendiga. Bueno, contarles que el diablo sí que me está dando una zarandeada. Esta semana sí que no ha sido la mía. En la semana tuvimos un choque con mi cuñado y mi hermana. El día de ahora me di una caída que siento que hasta se me quebraron mis huesitos, pero he andado un poco desmotivada en cuanto a todo lo que está aconteciendo en mi vida. Pero quiero compartirles con ustedes un versículo bíblico que yo lo he agarrado para mi vida, porque realmente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, siempre tratamos, mejor dicho, siempre desmayamos, siempre nos sentimos mal, pero quiero que ustedes tomen ese versículo y es Mateo 28 20. Dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Así que no olvidemos eso a todos los que siguen a Jesús, a todos aquellos hermanos que se están esforzando en el camino de Dios, que le echemos ganas. Sé que cuesta, cuesta un montón. Cuando las pruebas vienen, cuando los procesos vienen y uno no los entiende, pero solamente queda seguir confiando en Dios y seguir confiando en su palabra, ¿verdad? Y recordándonos que Dios siempre va a estar con nosotros y que nunca nos va a desamparar, pese a lo que nosotros estemos sufriendo, pese a nuestras lágrimas, pese a todo, todo lo que esté en contra de nosotros, siempre recordemos eso, que Dios es todopoderoso y que nada de lo que nos pasa está fuera de su alcance. Todo lo que nos está pasando está permitido por Dios. Así que los motivo y apropíense de este versículo y que Dios me los bendiga.